Un golpe bajo a las categorías pequeñas. Un golpe bajo y vil para uno de los mejores boxeadores en la actualidad de todo México. Hablamos de Juan Francisco El Gallo Estrada y una de las categorías más infravaloradas en la historia del boxeo mundial. Las categorías pequeñas. Las categorías pequeñas que parecían tener un repunte tras la aparición de Román González, tras la aparición de Carlos Cuadras, de Zorro Misai, del mismo Gallo Estrada. Pero que vuelve a darnos una bofetada y un golpe de realidad. La pelea mandatoria por el título del AMB entre Juan Francisco El Gallo Estrada y Joshua Franco nos demuestra que esta categoría ha seguido siendo infravalorada. Y que ha entrado a un trance, ha entrado a una situación en donde la categoría es chocolatito dependiente. Es decir, en la categoría se gana un buen dinero, relativamente hablando, cuando está inmiscuido el nombre de Román El Chocolatito González. Lejos de ese escenario, los boxeadores siguen sufriendo, siguen demandando por conseguir bolsas dignas. Y es lo que estamos viendo con la situación entre Estrada y Franco, que probablemente será en junio. Golden Boy Promotion, y específicamente la AMB, hace unos días envió subasta el combate entre el Gallo Estrada y Joshua Franco por el título mundial. Sin embargo, la única oferta recibida fue la que hizo Golden Boy Promotion, la cual fue de 120 mil dólares. 120 mil dólares de donde se tendrán que sacar las dos bolsas de ambos púgiles en cuestión. Es decir, 75% para el mexicano y el restante, 25% para Joshua Franco, hermano de Jesse Rodríguez, actual campeón también del CMB, de la misma categoría. Es decir, que el Gallo Estrada tendrá que pelear por 90 mil dólares, una cifra realmente escandalosa, una cifra evidentemente baja, que nos deja muchas cosas que analizar y muchas cosas que están pasando en la categoría. Y uno se pregunta si realmente merece un boxeador como el Gallo Estrada, un boxeador que viene de destronar al Chocolatito. Independientemente de que la pelea haya sido polémica, de cómo se haya dado el combate, lo cierto es que en el récord del Gallo Estrada está la victoria sobre el Chocolatito. Y para nadie es un secreto que Juan Francisco es en la actualidad uno de los mejores boxeadores que tiene México. Que si es taquillero o no, eso lo podemos hablar en otro video. Pero lo que hoy nos trae a este conversatorio es la cifra ridícula para un boxeador de la talla de Estrada que genera el espectáculo. Y volvemos al punto medular de todo esto. Una categoría que en la historia, a lo largo de la historia, ha venido tratando de hacerse notar y que en estos últimos años demostró que genera espectáculo y que genera grandes combates. Pero que también deja claro con esta posición y con esta pelea obligatoria con Estrada y Franco y la bolsa ridícula que están ofreciendo, que esta categoría se ha vuelto Chocolatito dependiente. Es decir, cada boxeador quiere pelear con el Chocolatito porque sabe que representa una bolsa significativa para ellos. El mismo Rey Martínez, en su pelea anterior con el Chocolatito, ganó mucho más, aún con la multa que le metieron por no dar el peso, ganó mucho más que lo que se le está ofreciendo a Juan Francisco el Gallo Estrada. Y es lamentable porque, repito, el Gallo es uno de los mejores boxeadores que tiene en la actualidad México y que tiene las categorías de las 115 libras. Y tendrá que pelear por esa ridícula cantidad de dinero. Hay un panorama interesante en esta categoría porque hay muchas peleas que probablemente queramos ver, como la Chocolatito Estrada 3, también han surgido nuevas caras en la categoría, como estos hermanos Joshua Franco y Jesse Van Rodríguez, el Pumita Martínez que recientemente se coronó el Argentino. Pero, ¿hasta dónde vamos a llegar con estas bolsas un tanto ridículas para las 115 libras? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Merece realmente un boxeador como Estrada ganar esa cantidad mínima, paupérrima de dinero? Déjenos saber en la caja de comentarios. Por lo pronto, la bolsa y la subasta fue clara. Golden Boy ofreció 120 mil dólares, de los cuales 90 mil serán para el Gallo y el restante será para Joshua Franco en una pelea titular por el centro de la Asociación Mundial de Boxeo. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita. Recuerden que se vienen peleas interesantes, se viene la pelea de B-Ball con El Canelo Álvarez. Déjenos saber sus comentarios en la cajita, suscríbanse y nos vemos.